Hola, amigos de Carsain Global. Hoy les traemos 5 tips esenciales para preparar un CV ganador para aplicar a cruceros. Vamos a empezar. Tip número 1. Una foto profesional. Asegúrate de usar una foto donde te veas profesional, con buena iluminación y un fondo neutro. Esto dará una excelente primera impresión. Tip número 2. Detalla tus tareas y responsabilidades. No es suficiente con solo poner el nombre del puesto. Describe qué hacías, tus logros y cómo contribuías al éxito del equipo. Tip número 3. Incluye el tiempo que estuviste en cada posición. Es importante mostrar estabilidad y dedicación en tu trabajo. Asegúrate de poner las fechas de inicio y fin de cada empleo. Tip número 4. Cubre los espacios en tu CV. Si tuviste periodos sin trabajar, explica brevemente qué hiciste durante ese tiempo. Puede ser educación adicional, proyectos personales o voluntariado. Tip número 5. Sé conciso y claro. Utiliza puntos clave y un formato limpio. Evita párrafos largos y asegúrate de que tu CV sea fácil de leer. Con estos 5 tips, estarás listo para aplicar a cruceros con Carsain Global. Buena suerte. Sigue a Carsain Global para más consejos.